Bueno, yo soy Marcelo Ayuso, soy coordinador de la área educativa del Museo de la Reta. Básicamente, un museo es un espacio cultural, es un espacio que se completa con la presencia de visitantes, con la presencia de público, con la presencia de turistas, con la presencia de... Gracias. 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 Gracias.